También que están en casa en este momento, sintonizando, también están que se muerden los nervios y la curiosidad por saber y descubrir quién es el ganador de los mil dólares. Pero ya no esperemos más, Marito Rivera, por favor, y coméntanos quién es el ganador de esta noche. Bueno, considero que para Marito Rivera, el ganador de esta noche, o la ganadora de esta noche, el ganador o ganadora. En esta ocasión es Frankie Alvarenga. ¡Bravo! ¡Muy bien, André! Y tenemos ya al ganador de los mil dólares. Gracias a nuestro invitado de oro en este episodio, el señor Marito Rivera y Alejandra. Esto ha sido Ven a Cantar. Gracias, El Salvador, por acompañarnos en este gran inicio. Y los estaremos esperando domingo a domingo. Recuerde, 10 participantes nos esperan en el siguiente episodio y nosotros contamos con todos ustedes. Muchas gracias, El Salvador. A continuación, Shark Tank México.